En la final y es la velocidad que sale sin freno Por eso es que en el rap hermano siempre fui bueno Ey, compañero, perdoname pero tu team va a quedar sin un sabandija menos En tu mes es así como siempre lo hago Y sabes que ahora lo digo que lo maté Por eso es que lo busco los halagos Pero este irá por el grado y en el rap fracasé Así que no vengas a decir algo Que no podés hacerlo hermano, siempre lo cabalgo Pero después de estos bobos yo me encargo Estos quieren hacerlo pero siempre son los mansos Por eso es que lo hago y siempre este es el heel Este es el heel y este es el skill Por eso es que sos heel Y vos somos Anarigón y más ores Juan que latan y Braimowich Es así como lo hago con la comba Que quieren hacerlo hermano no bajan de esta ronda Ya, 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 ya Con este rap fue de tiro lírica, no soy nadie Tampoco voy a decirte que soy un alien Pero igual te tiro este freestyler Siempre que improviso a tele siembra es matarme Y así te va, ves que vos no lo casas Y te va a matar Pero bueno, vos pareces el conejo Yo os tiro y vos tirás pa' pueblo viejo Nada que ver, una anticipada en la avenida Y rapo de gestión y enseguida te castiga Pero bueno, ¿qué querés si yo te mato? Y vos, guachín, estás arpado a un flaco Así nomás puede que vengo y te dejo chico Con el rap yo te complico Pero bueno, enseguida yo a bote piso Y medio que con este rap acá yo me deslizo Y así es como vengo y yo copero Me parece el gordo no Me parece que mi rap te debilita Pasa a mi hermano que yo voy derrumbando su chica ¿Qué querés mi hermano si le esquí y se la pita? Me parece que se piste la anguila con mi chica Estúpido, lo hago bien tranquilo Estoy medio loco, nada lúcido ¿Qué querés mi hermano si vi la luz? Vamos haciendo tranquilo Andate pa' tu casa en busca Mira, me pide un acote Pero no pasa nada tranquilo si no salen de rebote Vos tenés capacidad para hacer rap, no Eso es imposible de creer Vamos a hacerlo tranquilo, esto se va a doler No te sé que tus sensiones al piso vas a recoger Ey, ey, ey Vos sabés que no hables estos picos son dos gay El de mi hermano si esto no es la ley Solamente criticándola nos dicen que Chao, este puto acá siempre se esconde Es nomás que mi victoria de euforia siempre se prolongue A la hora de rapear yo soy el conde No te olvidaste de acotarte, olvidaste que empezó la compi No, sos un boludo A la hora de rapear vos sabés que siempre se sacudo Entonces vos sabés que mi rima a vos te deja destruida Él acepta sus propias caídas Por eso lo del Estado Tengo el estilo, vos sabés que acá siempre improvisado Entonces mi rima se desliza Entra en mi PF, ahora Matri te la privatiza Gordo pajero, acá soy sincero A la hora de rapear me parece tener mucho agujero Como la capa de ozono que cada vez crece Entonces acá estos dos desaparecen Más este, es nomás que nunca proteste Es nomás que en el ano siempre te la teste La vuelta, la vuelta, la vuelta Dale, 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 dale Up, up, up Ya, ya, contra careta voy a demostrar Te saco la careta, te vengo a improvisar Vengo de la checa y te tiro te quita Y este se fuma una seca y queda del hilo dental No va, me parece tiro este rap Contra tita, tita, voy a demostrar Que puedo penetrar en la instrumental Y a vos te penetran pero en el lado anal Sorre puto, vengo te ejecuto Con el rap puede ser que te mate y me visto de luto Es así, la rima que es muy redonda Me sacan de los pibas, vos te sacan la albóndiga Gordo, sos alta mayonesa Con el rap puede que te muestro la destreza Puede que en esto vengo y voy narrando Si este está cansado a la casa se va rodando No tiene ganas de patear maldito No vas a progresar, meo, que pasen los años Ni te lo acidades, te va a hacer mucho daño Son las ovejas que se encapó de rebaño A vos tenés una pepa en pueblo Y en el bebí te ponés a bailar el caño Así que lo hable, porque sos alto cajetudo Sabes que puedo hacerlo y a todo yo acudo A vos te voy a mandar lejos por un estornudo Esto es tu estornudo Aquí es un embutido, no tenés fluido Fluís pero no encontrás el sentido Yo me siento muy agresivo Agregos a tu rap y después te demuestro que soy incisivo Y vos no tenés un recibo No podés ganar porque sabes que tiro free Y es conmigo la victoria, sin escapatoria Quisieron ser diamante pero son solamente la escoria Y su vida no gloria Son trincantes a la hora de rapear de tono cualquier parlante Entonces mis rodas están acribillantes Rodas tanto que vos se te inventaste las casas rodantes Gordo Salame Vamos a rapear y vos sabés que siempre te mando para el same Entonces vos sabés que caigo sobre el clap Ey, Elkini, tranquilo, solamente te di un tic-tac Entonces después te digo, ya está para atrás Y gordo, a vos te di un plin-puff Entonces me gusta todos los caramelos Es normal, vos sabés que rapear siempre anhelo Entonces vos sabés que despedido Mala pareja, después de esta batalla van a quedar más que arrepentidos Entonces vos sabés que te rompo el traste Y la final pasada a él vos se la robaste Entonces no veta con tus letras Vamos a rapear, mi rap siempre penetra Ah, pero callate que sos un pobre pibito Encima de narigón medio estupidito Te querés mi hermano, tranquilo, si en esto te derrito Un tic-tac, un tic-flap, tu mamá a los pibes le entrega el zapito Tranquilo que va de molé Vamos a hacerlo una lección de molé Vos mismo dijiste que no sos nadie Rapeando así, ni tan cogida lo vas a hacer ¿Entendés guacho? Que vengo tranquilo y te escracho Vamos a hacerlo si los saco del mostacho Y sabés que en esto este puto parí para las agachas Hablá del hilo dental, préstale un hilo dental que vino sin bombacha ¿Entendés guachín? Vos decís que es un tribal Pero este es tu final Que te dé mi hermano, sí ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! Réplica Vamos con la réplica y dice Puedo pelear, siempre al compás Compongo un descompo y siempre voy a rap ¿Qué quieren hacerlo si no pueden pelear? Si no tienen un antifaz ¿Sabés que puedo hacerlo? Lo encierro, ahora dentro del alcatraz Aunque pasen los años hermano Te digo que siempre vas a rapear Y es igual, no podés con esta ventaja Vos sos el loro, yo soy la araja Por eso es que estás ahí tirado Podrido tu amigo pal tío con la zanja Ah, no le pude pegar Sabés que puedo hacerlo al cruzar Yo cruzo y tú sabes que vos tenés dificultad Hasta en tu caminar Pero yo camino Siempre soy al dino ¿Qué quieren hacerlo si no tienen clave de fino? Por eso es que quieren hacerlo hermano No tienen de raper, nadie ni el fino Y vino Inculta vaquino Sabés que puedo hacerlo desde el mino No sale el tres cuartos Pero este impacto hermano Rompe su hilo Y acá guachín Vos sabés que siempre sobresalgo A la hora de rapear Vos consumir Ya te creés un narco Entonces vos sabés que te rompeo Me llevo el trofeo Yo lo remarco Por más que tiene tres cuartos Nunca van a salvar este hardcore Nunca lo van a poder matar Yo tengo el estilo en el vinilo Sabe improvisar Entonces vos sabés que esto es instrumental Esto es fatal Nada clandestino Con tu vieja en el boliche Es todo legal Entonces puede ser Mi rima siempre oportuna Réplica Si vos gordo no contaste una Eso no te da vergüenza Entonces vamos a rapear la sentencia Entonces no se la aguanta en esta competencia De rano tienen la esencia Esencial, instrumentales Entonces tu golpe es muy fatal Mi rato te complica Vos las balas, pochería Los venudos y la lista No tenés otra cosa Mi rato es la excepción ¿Qué querés mi hermano? Tranquilo Tengo una conclusión Lo que pasa es que vos no se escondes De la batalla No te vas con la victoria ganada Te vas con decepción Ey Pero bueno ¿Qué querés mi hermano? Si nuestro siempre se asoma Pasa que el skinny viene tranquilo La trotona Vos sabés que a vos no te abandona Rexona Es clandestino Si éstas se escaparon De las tratas de personas Las patatas Baratas Encima Dos gatas Puede ser mi hermano Que hacemos con ustedes Una fogata Vos sabés que sois un trucho No ha costado ninguna Vos tampoco Y tu compañera No ha costado mucho La concha de tu cuarto Y la concha de tu mamá Ey La concha de tu mamá Ya 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 Sabes los tiros Siempre del hilo Vengo fumando tranqui con amigos Puede que vengo tirando el estilo Y te digo que a la base siempre la sigo Puedo pegar Siempre tirar Y es por eso que vengo a doblegar Vengo con todo el estilo amigo Te digo no calles el premio a sonar Y es así como vengo Puede que siempre teletransporto Siempre que me pantengo Te parece a capela Con un dedo en el orto Cuando llegue a tu cuarto Si un novia va a mi cuarto Me sigue matando Si se fío en la maraca Y no tenés ni siquiera un hardcore Pero te sales Rimas que vales Viene todo el estilo Y te sales Puede que el tiro me trapo Pero igualmente le pego a instrumentales Y así te va No podés cantar Todo mi estilo Acá se está sonando Me parece que te trabas Y no Aplauso vieja A la cuenta de 5 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 6 5 6